Y seguimos en la frontera sur del país, pero para hablar de la pandemia y la campaña de vacunación, porque todo viajero no esencial que quiera entrar a Estados Unidos, debe demostrar que ha recibido las dosis completas de las vacunas aprobadas por el gobierno federal y por la Organización Mundial de la Salud. Y como nos dice Jorge Fregoso, esto también aplica para los conductores de los camiones. Reportes de la Casa Blanca indican que desde el 22 de enero, todos los viajeros no esenciales tendrán que haber recibido sus dosis completas de vacunas contra COVID-19. Si va a entrar uno de los Estados Unidos, se va a requerir documentación de las vacunas. Yo tengo uno y ahí lo enseño cuando va a cruzar la frontera. Entonces, si no tienen la documentación, no pueden cruzar. La restricción incluiría a conductores de camiones de carga, encargados del transporte de mercancías a través de la frontera hacia los Estados Unidos. Pero la medida preocupa a los trabajadores del volante. Puede provocar que tengamos un poquito de problemas para conseguir un poco de choferes por el hecho de que no se quieren vacunar. Son muchos los conductores de camiones que aún no cuentan con los esquemas completos, lo que causaría retrasos en las entregas por falta de choferes. Hay una déficit de operadores por lo cual afecta a las empresas maquiladoras para poder distribuir su mercancía y al ponerles un requisito más y al operador que no se quiera vacunar, pues es un operador menos en cada empresa. En las filas, entre los que esperan para ingresar las mercancías a Estados Unidos, hay opiniones distintas, como don Jorge, que dice que es un beneficio para él y su familia. En caso de que crucemos y no estemos vacunados y traigamos el contagio para acá, va a ser peor para nosotros. Aunque hay quienes reconocen que no tienen muchas opciones y que tienen que seguir las reglas. O sea, si te obligan a hacerlo, lo tienes que hacer, al menos que ya no quieras trabajar. Por ahora se están buscando alternativas para que los transportistas no se queden sin vacuna y puedan cruzar a los Estados Unidos a llevar las mercancías. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.